Déjame que quiero amarte Si pudiera, me quedaría Estaría aquí, siempre aquí Si pudiera, te besaría No hallaría el fin No lo haría Te agradezco todo amor que has entregado A este pobre corazón Es tanto que me has dado Te daría todo y más porque te amo Solo quiero caminar Si te tengo aquí a mi lado Si pudiera Si por mí fuera Si por mí fuera Daría todo amor Mi alma entera Lo haría para complacerte Demostrarte que tú eres mi suerte Que me quedaría aquí a tu lado Por siempre Si por ti Mi vida Tuviera que dejar A la deriva Lo haría por satisfacerte Demostrarte que yo soy tu suerte Que me quedaría aquí a tu lado Por siempre Si por mí fuera Si pudiera Te abrazaría Te abrazaría En cada amanecer De los días Si pudiera Calentaría Cada anochecer De tu vida Te agradecer Te agradezco Te agradezco Todo amor Que has entregado A este pobre corazón Es tanto que me has dado Te daría todo y más Porque te amo Solo quiero caminar Si te tengo aquí a mi lado Si pudiera Si por mí fuera Si por mí Fuera Daría todo amor Mi alma entera Lo haría para complacerte Demostrarte que tú eres mi suerte Que me quedaría aquí a tu lado Por siempre Si por ti Mi vida Tuviera que dejar A la deriva Lo haría por satisfacerte Demostrarte que yo soy tu suerte Que me quedaría aquí a tu lado Por siempre Si por mí fuera Te daría todo Si por mí fuera Hoy tengo la suerte Hoy tengo la suerte De amarte más Voy a complacerte a tu manera Te lo daría todo Si por mí fuera Eres tú mi salvación Y a la vez Quien me condena Te lo daría todo Si por mí fuera Déjame que quiero amarte Déjame un poquito Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!